Hoy les traje personal un postre muy rápido y solo usaremos dos ingredientes. Estará lista en 5 minutos. Vamos a la receta. Añandir en un recipiente dos cajas de crema agria. Un paquete de yugo de piña en polvo. Y revuelva muy bien con un batidor manual o cuchara. Verás que es muy rápido y práctico. Listo. Ahora solo hay que añadir la crema en el vaso desechable, es decir, estos vasos de agua portable. Poner solo la mitad, gente, porque vamos a hacer otro sabor. Reserva y haremos el mismo proceso. Solo va a cambiar el sabor. Añandir en un recipiente dos cajas de crema agria. Un paquete de yugo en polvo sabor fresa. Revuelva muy bien. Y añadir encima de la otra crema. Mis amores, si quieres recetas más fáciles como esta, comente mucho aquí en los comentarios. Y pon la ciudad y el estado de ustedes, porque me encanta saber hasta dónde va esta receta. Y por supuesto, para que sigas recibiendo estos consejos de primera mano. Está prácticamente listo. Solo tiene que llevar a la nevera hasta que se congele bien. Si quieren poner mermelada de fresa para darle un toque especial, adelante. Muy sabroso. Hazlo en casa y deja un me gusta en los comentarios. Y no olvides compartir esta receta, ya que esta acción ayuda a nuestro crecimiento aquí en el baúl de los consejos. Sigue nuestras redes sociales, Instagram, arroba baúl de los consejos y también nuestro YouTube y Facebook y baúl de los consejos. Un gran beso y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!